Mateo capítulo 8 verso 5 hasta el 10 y luego el verso 13 lo tenemos pues vamos a leerlo en el Nombre de Jesús entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en cama paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y Le sanaré respondiendo el centurión dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente Di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes Soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mis siervos y mis a mis siervos haz esto y lo Hace al oír Jesús se maravilló y dijo a lo que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he Hallado tanta fe Que ni aún en Israel he hallado tanta fe el verso número 13 y de dónde está el texto la palabra La clave para este mensaje verso 13 dice entonces Jesús dijo al centurión ve como creíste te sea hecho Ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora Y esa palabra llamó mi atención y como creíste te sea hecho Amén ponga su biblia a un lado y como dice la palabra de Dios y dos o tres se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa el Señor que está en los cielos lo va a hacer así que oremos todos juntos por este Mensaje hoy pídale al Señor que le hable que ministre nuestras vidas y que el Señor derrame de su poder Haciendo cosas extraordinarias en esta preciosa mañana Señor en el nombre de Jesús te damos toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza gracias Señor porque sólo tú eres bueno y digno de suprema alabanza y adoración Señor estamos delante de tu presencia Señor oramos por la predicación de tu palabra en esta hora Señor toca este vaso de barro Señor ayúdame a entregar tu palabra así como la ha puesto en mi corazón Dame Señor esa libertad que da tu espíritu santo para predicar Señor y respalda tu palabra Señor Haciendo milagros señales y prodigios Señor en medio de tu pueblo toca Señor a tus hijos a tu iglesia Todo aquel que pueda escuchar Señor este mensaje sea de bendición Señor y que toque su vida para bien En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos en el nombre de Jesús alguien puede gritar amén Alguien le da una ofrenda de aplauso al Señor Jesús antes de sentarse Amén usted puede estar sentado esta mañana quiero predicarle con esa misma palabra con la ayuda del Señor Amén como creíste te sea hecho como creíste te sea hecho amén Mis hermanos los milagros son una parte importante y fundamental en el evangelio y la propagación del reino de Dios En la Biblia hay un vasto número de eventos milagroso producido por el Señor Si en algún momento nosotros como creyente o alguna persona quisiera sacar los relatos de milagros de la palabra de Dios Tendríamos que sacar una gran parte de las historias bíblicas Ya que solo en el antiguo testamento amén encontramos mis hermanos registro de numerosos milagros amén De más de 50 y más de 50 y pico de milagros amén que son como quien dice narrado en la palabra de Dios Y si hablamos del nuevo testamento mis hermanos encontraremos que solamente en la historia de Jesús O hecho por el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra mientras él estuvo caminando amén Se le atribuyen unos 33 milagros que él pudo efectuar que están registrados en la Biblia Pero hablando de esto el apóstol Juan hablando de los hechos que Jesús hizo en la tierra Él usa una hipérbole es decir una figura retórica del pensamiento que consiste en aumentar o disminuir De manera exagerada un hecho él menciona en Juan capítulo 21 verso 25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén Fue tanto los milagros y obras sobrenaturales que vio Juan y oyó de Jesús que se atrevió a decir mis hermanos Y a plasmarlo en la escritura la palabra revelada por el Señor Que en el mundo no habrían cabido los libros de todo si se hubiera detallado todos los hechos que hizo el Señor Jesucristo Y es mis hermanos que esta figura retórica que era un solo del pensamiento Él exageró tanto para decir fue tanto los milagros las señales los prodigios las maravillas Que yo vi con mis ojos que yo escuché que Jesús hizo que si comienzan a escribirlo en libros detalladamente En el mundo no cabrían tantos libros que lo que él quiere decir no son uno ni dos los milagros y señales Y prodigio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra Un milagros, un milagro es una situación, un fenómeno, una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales Y por qué por lo tanto esto es imputado a la participación de una entidad divina La definición del término milagro da de forma, de toda forma varía de acuerdo a la religión o a la creencia de las personas Pero en la teología del cristianismo nosotros los estudiosos los que usted, yo que leemos la Biblia Un milagro se le llama a un suceso sensible y trascendente que produce, se produce con intervención divina Y que forma parte a sí mismo de una revelación de Dios Cuando estamos hablando de milagros, cuando estamos hablando de prodigio Cuando estamos hablando de un hecho que Dios hace, que se sale de lo natural Se lo atribuimos a nuestro Dios porque hay cosas que humanamente no pueden ser Que humanamente no pueden ocurrir como fue mis hermanos la resurrección Amén de ese hombre llamado Lázaro que tenía cuatro días adentro del sepulcro No había forma humana, no hay manera de explicarlo científicamente Para que en el mismo instante cuando Jesús se paró delante de la tumba Y le digo Lázaro ven fuera, aquel que estuvo muerto por cuatro días sin respirar Sin comer, sin ingerir agua, sin ningún tipo de movimiento Se levantó y salió de la tumba, a eso nosotros le llamamos un milagro Aleluya, no hay forma que científicamente se pueda demostrar Ahora mis hermanos en el antiguo testamento, testamento también se veían milagros A través del ministerio profético, fue en este tiempo que se dijo mis hermanos Por medio de Isaías el principal profeta mesiánico el que más habló del Señor Jesucristo Él dijo que cuando nuestro Dios se manifestara habría mis hermanos en este mundo Una avalancha, un avivamiento de milagros, sanidades y prodigio Amén, Él profetizó en Isaías 35.3 Fortaleced la mano cansada, afirmad las rodillas en deble Decía lo de corazón apocado, esforzado no temáis He aquí vuestro Dios viene, Él viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará Y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como el siervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad Lo que Isaías está profetizando Cuando ese Dios espiritual que está en los cielos Se manifieste, va a haber algo que va a determinar Que Dios ha llegado a este mundo Los ciegos van a ver Los cojos van a saltar Los mudos van a hablar O cosas extraordinarias van a suceder Y cuánto creen que nuestro Dios vino Él vino y se hizo hombre Y cosas maravillosas comenzaron a suceder El Señor inició su ministerio Luego de salir de sus 40 días de ayuno Y oración en el desierto En una sinagoga de Nazaret Tomando el libro de la ley leyó En Lucas capítulo 4 verso 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha unguido para dar buenas nuevas A los pobres, me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A pregonar libertad A los cautivos A dar vista a los ciegos Aleluya, a predicar El año agradable del Señor Que lo que él dijo Yo estoy aquí Para demostrarle y traerle a este mundo Que hay libertad Que hay milagro Que hay sanidades Que hay liberación Que cosa que ojo no vio Ni oído o escuchó Ni ha subido a corazón de hombre En lo que Dios ha preparado Para aquello que le busca Mis hermanos Cuando él terminó De leer esa palabra De decir Que el Espíritu de Dios Estaba sobre él para sanar Enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos de toda la sinagoga Estaban fijos en él Y dice la Biblia Y comenzó a decirle Hoy Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante De vosotros Aleluya Y esto No solamente se quedó En palabra No fue que él solamente Lo dijo Y ya se quedó ahí No Sino que cuando él Comenzó a llegar Mis hermanos A salir A predicar la palabra De Dios Hubo un avivamiento De milagros De señales De prodigio Mis hermanos Por todo Donde él caminaba Había milagros La Biblia dice En Mateo 4.23 Y recorriendo Jesús Toda Galilea Enseñando En la sinagoga De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y se divulgó Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todo Los que tenían Dolencia Los afligidos Por diversas Enfermedades Y tormentos Y los endemoniados Los lunáticos Los paralíticos Y los sanó Mis hermanos A todos ellos Porque Ese es el ministerio Que trajo Jesús No solamente Hay salvación También hay milagros Señales Prodigio En la iglesia Del Señor Mis hermanos Yo quiero Motivarle La fe A alguien Hoy No te quedes Con tu dolencia Y no Tú tienes Que proclamar Un milagro En tu vida Hasta ver La mano De Dios En tu cuerpo Aleluya Mis hermanos Esto no solamente Se quedó Ahí No La Biblia Dice Mis hermanos Y siguió Mucha gente A Jesús De Galilea De Decapoli De Jerusalén De Judea Y de otro lado Del Jordán Oh mis hermanos Por eso es que hoy Amén No podemos Quedarnos Con nuestra Dolencia No Porque esto No solamente Se quedó Ahí Esto no solamente Se quedó Ahí Sino que Él también Habló En Juan 14 12 De cierto De cierto Os digo Que el que En mí Cree Las obras Que yo Hago Él las hará También Y aún Mayore Porque yo Voy al Padre Que está diciendo Jesús Si yo Sané Tú también Puedes sanar Si yo Liberté Tú también Puedes libertar Si yo Vi la gloria De Dios Tú también La puedes ver Y yo No sé Esta mañana Cuántos Se atreven A proclamar Un milagro De Dios En su vida En su casa En su familia ¿Sabe lo que El Señor Está diciendo El Señor Dijo El Señor Lo pronunció A sí mismo El que En mí Cree Entonces ¿Qué es lo que Debemos hacer En este día? Es creer Tú tienes que creer Porque si tú Crees Las obras Que Jesús Hizo Tú también Las vas a poder Hacer Yo quiero Preguntar Esta mañana Hay alguien Que cree En este lugar Hay alguien Que cree Que Dios Puede hacer Algo ¿Cuántos creen Que Dios Puede hacer Un milagro En tu vida? ¿Cuántos creen Que Dios Te puede sanar? ¿Cuántos creen Que Dios Puede hacer Lo imposible Para ti? Aleluya Aleluya Y yo quiero Hablarle Mis hermanos Que esto es verídico Verídico ¿Por qué? Porque no solamente Jesús hizo Las obras Amén Sino que Pedro Creyó La palabra Que dijo Jesús Cuando él Pronunció Esas palabras Un poquitico Mi hermano Cuando él Pronunció Esas palabras Que dijo El que cree En mí Las obras Que yo hago También la va a hacer Pedro Creyó Esa palabra Y en hecho Capítulo 5 Verso 14 Y lo que creían En el Señor Aumentaba Más número Así de hombres Como de mujeres Y todos Mis hermanos Y tanto Que sacaban Los enfermos A las calles Y lo ponían En cama En lecho Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayera sobre Alguno de ellos Y mis hermanos Y aún De las ciudades Vecinas Dice la Biblia Traían muchos Que venían A Jerusalén Trayendo enfermo Y atormentado De espíritu Inmundo Y todos Eran Sanados Todos Eran Sanados Todo aquello Que traían A los pies De los apóstoles Eran sanados ¿Por qué? Porque ellos Creyeron La palabra Que dijo Jesús Y los que Creen en mí Las obras Que yo hago También La van a hacer ¿Cuántos se atreven A creer? ¿Cuántos se atreven A creer? No me crea a mí Créale a la palabra De Dios hoy Dios puede hacer Un milagro Dios puede hacer Un milagro Dios lo puede hacer Dios Lo puede hacer Si tú te atreves A creer ¿Usted quiere Que le dé otra prueba? No tan solo Pedro creyó También Felipe Creyó la palabra Hecho 8-6 Y la gente Unánime Escuchaba atentamente Las cosas Que decía Felipe Y oyendo Y viendo Las señales Que él hacía Porque de muchos Que tenían espíritu Inmundo Salían esto Dando grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados Así que había Gran gozo En aquella ciudad De Samaria Porque Felipe Creyó Y él entendió Si yo creo Las obras Que mi maestro Hizo Yo la voy a ver Y él predicó Él habló Y los milagros Comenzaron A suceder Yo vuelvo Y pregunto Hay alguien Que cree En este lugar Hay alguien Que se atreve A creer Lo imposible No solamente A los enfermos Paños Y delantales De su cuerpo Y lo ponían Sobre los enfermos Y las enfermedades Se iban Y los espíritus malos Salían Oiga Oiga Pablo Pablo Ni siquiera Estaba ahí Con el sudor De Pablo Se lo ponían A los enfermos Y los enfermos Eran sanados Le digo ¿Por qué? Porque Pablo Creyó La palabra Mayor es obra De lo que él hizo Yo la voy a ver Si creo Si creo Y yo pregunto Esta mañana Hay alguien Que cree En este lugar Mis hermanos Que es lo que Le estoy predicando Que si hoy Nos atrevemos A creerle a Dios Hoy será El día De nuestro milagro Algunos piensan Que los milagros Mis hermanos Fueron en el tiempo De Jesús Algunos predicadores Y maestros Enseñan Que esos milagros Esas señales Esos prodigios Fueron para los tiempos Bíblicos Nada más Para Jesús Y sus apóstoles Que el tiempo De los milagros Pasó Y si usted Un día escuche eso Repréndalo En el nombre De Jesús Porque eso Es una mentira Eso es una falsa Enseñanza Que ese mover No es para nosotros Que esos milagros No son para nosotros Que esas señales No son para nosotros Pero yo le saco A Marco 16, 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán Fuera demonio En mi nombre Hablarán nuevas lenguas En mi nombre Tomarán en las manos Serpiente Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y los enfermos Sanarán Cuanto creen Esa palabra Estas señales Seguirán a los que creen Estas señales Seguirán a los que creen Que lo que yo necesito Hoy Yo necesito creer Que Dios lo puede hacer Aleluya Miren mis hermanos Aleluya Me encanta Fíjese Que la Biblia No dice Estas señales Siguieron A los que creyeron No La Biblia no dice Estas señales Siguieron A los que creyeron Hablando del pasado No La Biblia dice Estas palabras Estas señales Seguirán A los que creen Hablando de que Del futuro En cada generación En cada tiempo De esta humanidad El que lee ese texto Ese texto Se actualiza Cada día Estas señales Seguirán A los que creen No está en el pasado No está muerto Es algo para ahora Es algo para hoy Es algo para nosotros Esto no es para el que murió Ni para el que va a nacer Esta palabra es para mí Y estas señales Seguirán A los que creen Aleluya Yo pregunto Hay alguien que cree aquí En esta mañana Hay alguien que cree aquí Esta mañana Hay alguien que cree aquí Esta mañana Hay alguien que le cree A la palabra de Dios Y usted dice Yo creo que Dios puede hacer El milagro En mi vida Yo creo que Dios puede hacer El milagro En mi familia Yo creo que Dios puede hacer La obra En mi casa Yo creo que Dios Lo puede hacer Aleluya Dice hermano Cuando Jesús estaba En su ministerio En la tierra A Jesús Le trajeron Un endemoniado Y sus discípulos No pudieron echar Fuera el demonio Y cuando Jesús llegó Y habló Con el padre Del muchacho Le dijo Marcos 9 21 Jesús Preguntó al padre Cuánto tiempo Hace Que le sucede esto Y el dijo Desde niño Muchas veces Le echen el fuego Ese espíritu Lo echaba en el fuego Y en el agua Para matarle Si puede Le dice el padre Si puedes hacer algo Ten misericordia De nosotros De nosotros De nosotros Y ayudanos Mira el padre Cuántos saben Lo que es tener Un hijo Con dificultad Con problemas Y yo no he pasado Tanto por enfermedades De mis niños Gracias al Señor Pero en el momento Mis hermanos Que uno se desespera Y no encuentra Que hacer Así estaba el padre Este espíritu Lo toma Y lo echa En el fuego Este espíritu Lo toma Y lo echa En el agua Quiere matarlo Y mire lo que dice Él Si puedes hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayudanos Jesús le dijo Si puedes creer Wow Esa palabra Me llenó Si puedes creer Jesús le está diciendo Yo puedo hacer El milagro Pero hay una condición Que debe estar En tu vida Si tú puedes creer Porque para el que cree Todo es posible Para el que puede creer Todo es posible Y si la fe Y el creer Viene por la palabra De Dios Y es lo que te estoy Predicando esta mañana Atrévete A creer a Dios Que Él puede hacer Ese milagro Aleluya Aleluya Si puedes creer Al que cree Todo es posible El verso 24 dice E inmediatamente El padre Del muchacho Clamó Y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Aleluya Como quien dice Dame la mano Y en aquella misma hora El Señor Mis hermanos Le reprendió Al espíritu Y le dijo Sal de Él Y no regreses Más Desde aquella hora El milagro sucedió Porque alguien Se atrevió A creer Y yo quiero Predicarle A alguien Hoy Si tú puedes creer Como creíste Te será hecho Si tú crees Que Dios no puede I'm sorry Como dicen por ahí No puede Pero si tú Te atreves A creer Hoy Si tú te atreves A creer Y tú dices Es imposible Humanamente Yo no puedo Hacerlo Por mí mismo Soy incapaz De alcanzarlo Soy incapaz De obtenerlo Pero hoy Yo no pongo Mi fe En mis posibilidades Ni en lo que Me dice un doctor Ni en lo que Me dicen Las estadísticas De este mundo No Hoy yo pongo Mi fe En aquel Que todo lo puede En aquel Que todo lo cree Lo hace En aquel Que no hay Palabra imposible Y cosa imposible Para él Si tú te atreves A creer Esta mañana Dios puede Hacer tu milagro Aleluya 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 Me encanta La palabra De Dios Porque en el hecho De que Jesús Habló con ese hombre Jesús miró La fe Que él tenía Él le dijo Yo no soy digno De que entres Bajo mi techo Yo no soy digno De que tú llegues A mi casa Pero yo entiendo Autoridad Y yo entiendo De delegar funciones Yo tengo soldado A mi responsabilidad Y si yo le digo A un soldado Ve Él tiene que ir Si yo le digo Muévete Él tiene que moverse Si yo le digo A mi siervo Haz esto Ellos tienen que hacerlo Esto no se refuta Esto no Sé como quien dice Se contradice Simplemente se ejecuta Lo que él está diciendo Señor Yo entiendo Que con quien tú eres Tú tienes autoridad Sobre las enfermedades Tú tienes poder Sobre los demonios Y si tú solamente Dices la palabra De que mi siervo Va a sanar No importa La enfermedad Que él tenga Esa enfermedad Porque está bajo Tu autoridad Tiene que salir Y yo no sé Cuántos creen hoy Que todo lo que sucede En este mundo Está bajo La autoridad De Dios Si Dios dice Una palabra En este mundo No se refuta En este mundo No, no, no No se contradice Si Dios habló Las cosas tienen que pasar Y me gustó Porque el Señor Le digo Ve Como tú creíste Te se ha hecho Es decir Que todo lo que Él pensó En su mente Para su siervo El Señor Lo hizo Y si tú Hoy te atreves A creer A ese nivel De fe Lo que tú creas En tu cuerpo En tu vida En tu familia Basado En la gracia De Dios En el favor Del Señor El que está En los cielos Lo va a hacer Lo va a hacer Y Él va a decir La palabra Y tú saldrás sano Tú saldrás libertado Tú saldrás Mis hermanos Con tu milagro En esta mañana Pero yo pregunto Hoy Hay alguien Que cree En este lugar Ponte de pie Ponte de pie Aleluya Aleluya No hay cosa Que Dios No puede hacer No hay milagro Que Él no pueda Hacer No hay sanidad O enfermedad Que Él no pueda Sanar No hay situación Que Dios No pueda arreglar Es que la palabra Imposible No está en el Vocabulario De Dios Es que la palabra No puedo Para Él No existe Él es todopoderoso Él todo lo puede Él todo lo puede Mis hermanos Pero Él ha puesto Una condición En la vida Del ser humano Y es que Para que Dios Obre El ser humano Debe tener fe La Biblia dice Que en Nazaret Él no pudo hacer Allí muchos milagros Porque la gente No creyeron en Él No quiere decir Que Dios No tiene poder No quiere decir Que Dios No puede sanar No quiere decir Que Dios No puede liberar Lo que esto Quiere decir Es que para que Hay un milagro También tiene que haber Un creyente Que crea Es que para suceder Algo Tiene que haber Alguien lleno de fe Y cuando tú Te llenas de fe Esa es la puerta Que te abre Los milagros celestiales Y yo pregunto Hay alguien que cree En esta mañana Hay alguien que cree No al pastor A la palabra De Dios Hay alguien que cree Que lo que lo estoy Predicando es real Hay alguien que cree Que esto es así Aleluya Santiago 514 Está algún enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren por el Unquiéndole con aceite En el nombre del Señor Y la oración De fe La oración De fe Sanará Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiere cometido Pecados Le serán perdonado La Biblia también dice Si dos o tres Se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa Aquí En la tierra El Señor Allá en los cielos La va a hacer Hay alguien Que cree En esta mañana Vamos a hacer el llamado Al altar Pero vamos a hacer Algo diferente Yo no quiero que usted Venga solo Yo quiero que usted Busque a alguien O un compañero Que se tome De la mano De alguien Aleluya Preferiblemente Si no son casados Varones con varones Hembras con hembra Pero si Está casado Son familias Mejor No importa Pero no venga solo Venga con alguien Y vamos hoy A ponernos de acuerdo Aquí en el altar Para que Dios Haga un milagro Con mi hermano Y mi hermano Va a orar Para que Dios Haga un milagro Conmigo Y cuánto creen Que Dios Puede hacer el milagro En este día En esta hora Yo creo que Dios Va a hacer milagro En esta mañana Yo creo que Dios Va a hacer milagro En esta mañana Es más yo creo Que Dios Está haciendo milagro Esta mañana Aleluya El altar Está abierto El altar Está abierto Y si usted Necesita un milagro En su vida El altar Está abierto Aleluya Vamos a iniciar Con una oración En esta hora Vamos a iniciar Con una oración Esta mañana Vamos a orar En el nombre De Jesús Que el Señor Reprenda Todo espíritu De duda Que el Señor Reprenda Todo espíritu De incredulidad Todo pensamiento Dudoso Que viene De nuestra mente Carnal Humana O del mismo Enemigo Que no quiere Que nosotros Creamos Para que veamos La gloria De Dios Vamos a reprender En esta mañana Todo espíritu De incredulidad Todo pensamiento Amén Incrédulo Lo vamos a echar Fuera De este lugar Y luego Vamos a hacer Una oración De fe Para que Dios Traiga fe Esta mañana Para ver Las cosas Imposibles Sean Posible Estamos Listo Padre celestial En el nombre De Jesús Estamos Orando Señor Esta mañana Dios Mío Todos Unido Aquí Estamos De acuerdo Estamos De acuerdo No estamos Divididos Estamos En un solo Sentir Hoy queremos Verte Hacer milagros Señales Prodigios Y maravillas En este lugar Hoy queremos Ver tu gloria Hoy queremos Ver tu poder Pero hay Pensamiento Incrédulo Hay pensamiento Dios mío De duda Hay espíritu Que traen duda A la mente De tus hijos Y en esta mañana Tomamos autoridad Sobre cada mente Y corazón Todo pensamiento Dudoso Todo pensamiento Incrédulo Lo reprendemos Lo echamos Fuera O lo descartamos Echamos fuera De este lugar En el nombre De Jesús Espíritu Santo Dios Oramos Por un ambiente Y una atmósfera De fe Trae fe A este lugar Trae fe A este lugar La fe Para ver Lo imposible La fe Como el grano De mostaza Señor En el nombre De Jesús Trae fe Trae fe Trae fe Trae fe Fe Oramos por fe En esta mañana En el nombre De Jesús Espíritu Santo Ministra fe Ministra fe Clama Clama mi hermano Por fe En esta mañana Fe 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 No importa No importa Cuantas veces El médico Tenía que no hay solución Hoy yo le creo A la palabra de Dios No importa Cuantas veces He escuchado Que no Por estas cosas Terrenales Hoy Yo creo A la palabra De Dios Oramos Oramos Por un ambiente De fe Oramos Por un espíritu De fe Oramos Por un espíritu De fe 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 Señor Y ahora Que estamos En ese ambiente De fe Yo me pongo De acuerdo Con mi hermano Yo me pongo De acuerdo Con mi hermano Y yo quiero Que en el nombre De Jesús Yo estoy creyendo Que usted Hace un milagro Para la vida De mi hermano En el nombre Del Señor Yo oro En esta mañana Bajo la unción Del Espíritu Santo Para que haya milagro Señale Maravilla La gloria De Dios Este en este lugar En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahora Proclama Tu milagro Ora Por el milagro Ora Por el milagro Oramos Por sanidades Oramos Por liberaciones Oramos Por cosas Sobrenaturales En el nombre Del Señor En el nombre De Jesús La gloria De Dios Se mueve Si tú crees Si tú crees Si tú crees Para el que cree Todo es posible Todo es posible Como creíste Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho Ahí En el nombre De Jesús En el nombre Del Señor Como tú crees Como tú crees Como tú crees Recíbelo 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 En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Confiesa Tu milagro Habla Tu milagro Crea tu milagro No hay problema Sí Hay milagro En tu vida No pueda resolver Él tiene el poder Ahora Ahora tu milagro En el nombre Del Señor Esperaré En el nombre De Jesús En el nombre Del Señor Dios tiene un milagro Para ti Confiesalo Créelo Si puedes creer Si puedes creer Para el que cree Todo es posible En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Recibe tu milagro La noche oscura Vendrá De su lado Caminaré Jesús me sostendrá Su amor me guiará Y me levantará Espérame Esperaré Esperaré Yo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Esperaré Yo lo creo Yo lo creo Si Él lo hace esta mañana Mi buen pastor Mis pasos guiará Esperaré Esperaré Y esperaré en sus promesas Esperaré en sus promesas Esperaré en sus promesas Esperaré en sus promesas Yo no vuelvo atrás Mira lo imposible Mira lo imposible Creelos, creelos, creelos Atrévete a creer Atrévete a creer En el nombre del Señor Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Esperaré tus promesas Yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás Yo no vuelvo atrás Yo puedo hacer milagros Yo puedo, yo puedo, yo puedo En el nombre del Señor Jesucristo Vivo el paso Mis pasos guiará Esperaré 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 Mi buen pastor Mi buen pastor Mis pasos guiará Esperaré Esperaré Allí Esperaré Superha in Core No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esperaré sus promesas, esperaré sus promesas. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi buen pastor, mis pasos guiará. Esperaré, esperaré. Esperaré sus promesas, esperaré sus promesas. Esperaré sus promesas, esperaré sus promesas. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esperaré sus promesas, esperaré sus promesas. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo no vuelvo, hay milagro en mi vida, hay milagro en mi familia. Esperaré sus promesas, esperaré sus promesas. Esperaré sus promesas, esperaré sus promesas. Yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. ¡Como tú lo traes, así lo recibe! ¡Así lo recibe!